Cada año los océanos absorben 35.000 millones de toneladas de codos y eso aumenta la acidez de las aguas. Con los laboratorios flotantes instalados frente a las costas de Telde, un grupo internacional de científicos intenta descubrir cómo será el mar en el futuro. Para eso, se introducen en cada cápsula distintas cantidades de dióxido de carbono, el mismo que producimos masivamente en nuestros procesos industriales y que inunda la atmósfera. Se ha estudiado en aguas frías, pero no en estas, las que ocupan el 70% del planeta. De ahí su importancia. Se cree que la existencia de masacidez tendrá efectos devastadores sobre el plankton y peces, y especialmente crustáceos y muscos. Acabará con las barreras de coral que protegen algunas costas y además, un mar muy ácido ya no podrá absorber mas codos. Este proceso acarreará consecuencias como la llegada de mas tempestades y desastres naturales. Un futuro nada lagüeno al que los científicos intentan anticiparse.